¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¿Por qué está todo congelado? ¡Oh! Esa no es una huella cualquiera. ¡Hola, Sheriff! ¿Has oído sobre una criatura de nieve enorme aquí en el bosque? Porque... Sí... Quizá no sea nada. Pensé que debería saberlo. En caso de que sea un monstruo de hielo gigante que destruya la ciudad. Imagina eso. Y... ¡Enviado! ¡Oh! ¡Escenas de pánico en Bahía de Guamar! ¡Mientras un monstruo gigante que destruirá la ciudad anda suelto! ¡Oh! Y aquí está el poni que descubrió este monstruo místico. La princesa Zip de Altos de Céfiro. Cuéntanos, princesa. Atrapaste a este... ¡Gélido malhecho! ¿Gélido qué? ¿Cómo fue que... No sé a nada. Pensé que debería saberlo en caso de que sea un monstruo de hielo gigante que destruya la ciudad. ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ponis, no sé qué encontré, pero no hay necesidad de entrar en pánico. Lo resolveré y cuando lo haga, serán los primeros en saberlo. ¡Oh! Gracias por ayudar, Sonic. Cada poni merece respuestas. Bueno, tienes razón en una cosa. Definitivamente es una magia poderosa. ¡Oh! Quédate abajo y solo sígueme. ¿Qué estás haciendo, conejito? Zip? ¿Aluna? ¿Qué fue eso? ¿Cómo escapó de Starlight Ridge? No importa. Regresemosla mientras tengamos el casco supremo. ¡No! No sabemos por qué está aquí. ¡Tal vez ella! ¡Corre! ¡Por mis cascos! ¡Esto es malo! ¡Es Alura! ¿Qué hacemos? No haremos nada. ¿Por qué? ¿En serio? Todo lo que sabemos es que Alura estaba atrapada en Starlight Ridge. ¿Hizo algunas cosas malas? Ah, sí. Sí lo hizo. Pero tal vez sea diferente aquí con nosotros. Cada poni merece una segunda oportunidad. Y si no, estaremos listos. Soy una princesa diferente. Siempre tratando de descubrir por qué. Cuando mi Cutie Mark cobra vida, cruzo valientemente el cielo. Grillo como las estrellas porque siempre soy súper brillante. Mi Cutie Mark cobra vida. ¡Mira esta brillante creatividad! Soy una princesa, estrella del pop con estilo. Mi voz me hace fuerte. Cuando mi Cutie Mark cobra vida, la confianza es mi canción. Puede que parezca un poco callada, pero mi fuerza es muy real. Cuando mi Cutie Mark cobra vida, mi empatía me ayuda a sentir. Soy el pony de la ley, el patre dragón más genial. Mi Cutie Mark cobra vida y mi bondad se desborda. Son los tres tipos de pony reunidos en uno. Mi Cutie Mark cobra vida con una esperanza brillante como el sol. ¡Vaya! Esto es nuevo. Es obvio. Tener miedo ahora. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero no hay nada que temer mientras estemos todos juntos.